Mirad qué maravilla amigos, el río Duje. Mirad qué maravilla. Hola amigos, bienvenidos o índices de aquí, desde Pico en Europa, en Asturias, Cantabria, Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. 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 Ahí tenemos otro poblado de casas de aquí, de Sotres, otro poblado de casas de piedra, o sea, edificios de piedra donde guardan el heno y los animales, los pastores, los ganaderos. Acompañadme en esta aventura. Acompañadme en esta aventura. Tenemos también piedras para que cuando sopla el viento fuerte, que no les levante las tejas. Se ponen así, sobre todo por lo que veo en algunas en las orillas, que son las que más levanta el viento. Y en el caso de esta casa, de este edificio primero, pues las tienen salteadas. O poblado de Sotres, sí señor. Acompañadme en esta aventura. Que bueno que nos están mirando. Qué preciosidad. Suena la esquila de una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!